Hay gente que no le gusta que la toquen, y yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué, hasta hay un me que habla de eso, se divide en cuatro, se divide en tres, no importa, es extraños, conocidos, amigos, y amantes, novios, lo que sea, y el cuerpo de cada uno se divide en colores, en no me toques, te voy a matar, te voy a destruir, en no, en qué, en qué es eso, en ok, y en oye, sí, tócame papito, así, así está dividido, primero vamos a hablar de los extraños, nadie te puede tocar, nadie, nadie, si llega un extraño, y te toca el hombro, y dice, oiga, oiga, usted me puede decir, o me está, me tocaste, si es que yo quiero saber dónde está el, me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir, No, no, si es un extraño, quiere saber información, y, 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 y que hay de la policía, usted está arrestado, me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir, No, 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 pero, 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 porque, bueno, hay unas excepciones, como la gente, que, pues, nadie la puede tocar, Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir ¿A quién dijo eso? Y hay ciertas personas que pues los negros no las pueden tocar Oye mi negro, ¿cómo está mi negro? ¡Eres negro! ¡Me tocaste! Oye, ve lo que es oscuro Y el que sigue son los conocidos Pues los conocidos, son los conocidos, los conocidos te saludan, te abran ¡Ay, ¿cómo estás? Pero no te pueden tocar el cabello ¿Por qué los conocidos no te pueden tocar el cabello? ¡Pero es que es cabello! No, ¿por qué es mi cabello? ¡Ah, mi cabello! ¡No, no hay cabello, no tiene nervio, el cabello es cabello! ¡No! Mira, hay gente desconocida que se acerca a mí y me dice Oiga, ¿le puedo tocar el cabello? ¡Le digo que sí! ¡No voy a decirle! ¡Oiga, tú tienes semen en la mano, tienes semen en el Q! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y los amigos, los amigos te pueden tocar un 50, 60% de tu cuerpo Pero, ¡ah, no te pueden tocar la puntita de la oreja! Imagínate que estás en clase ¡Oiga, oiga, que toqué! Y te toca la puntita de la oreja ¡Chingada madre! Oye, me tocaste ¿Ves que yo quería saber de qué? ¡Me tocaste! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a destruir! ¡No entiendo! ¿Por qué no te pueden tocar la puntita de la oreja? ¡Si es que es la oreja! ¡Es que es la oreja! ¡Es que es la oreja! ¡No importa! ¡Es un accidente! Y luego sigue el amante El novio ¡Hay unas personas que sí le ponen todo de sí! ¡Tócame! ¡Tócame! ¿Pero están las reservadas? ¡Hay las personas reservadas! Que pintan todo de rojo Excepto sus partes íntimas Pero no como la Guadalupe ¡La Guadalupe! ¡Ah, ya se pinta todo de tócame! Pero la pusicita Y las chichichitas No se las puedes tocar Pero ella sí te puede tocar todo Y tú le tocas Y se enoja ¿Qué es esto? Pues que tú me tocaste ¿Ves que yo soy mujer? Uy, yo soy hombre ¡Ah! ¡Eres hombre! ¿Y por qué yo soy mujer no puedo? ¡Ah! ¡Machista! ¡Arriba el feminismo! ¡Arriba las mujeres! ¡No! 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 Y hay otras Hay otras personas que igual No le puedes tocar La puntita de la oreja Están ahí en el medio Dándose rico Y de repente te toca la oreja ¡Ah! ¡Me tocaste! Sí, sí, yo te toco Yo te toco todo lo que quieras Te voy a matar Te voy a destruir ¡No! A su madre Todos ustedes están mal Y algunos hombres ¿Quién sabe? De seguro A todos les gusta Que todos les toquen el picho Ay, sí, tocame Tócame, tocame, tocame Ay, no, no, no Tú vas a tocar el pito Ay, sí No te conozco Tócame el pito Tócame el pito ¡Están mal! ¡Lalalalalalala! Está mal Esto, esto está mal Bueno, señor ¿Usted me puede decir dónde está él? ¡No! Tú vas a decir nada Tú vas a matar Tú Esto está mal ¡Están mal!